¿Qué un día? ¿Qué un día? Destinado a vencer Y un oscuro final Suele desfallecer Cuando cae la tarde A los casos del día Cuando nadie dormía En su nave huía Y le vendió la vida No la soportaría Canta su melodía Al acabar el día En el crepúsculo La última raya de luz Último haz una cruz Que ha de llevar perpetua La estrellita en el cielo Ilumina el camino Del que ha perdido todo Y camina perdido Por el paramoscuro Yermo desértico Ciego sin lazarillo Se golpea sin remedio Duele la seña del cielo Que le hubo de marcar Cómo he ganado llevar Y pastorear Ginete de enfermedad Ginete de enfermedad Es el apocalipsis Hoy es consciente Hoy es consciente Esa elipse Vuelve al lugar de partida Donde nada regresa Donde ya no hay salida El tiempo ya no espera Y la muerte certera Juega el papel en la obra Un final que se deja ver La verdad que vino por él Una llamada en la noche Todo por lo que yo luché La verdad que vino por él